Buenos días, señor consejero. Saludo también al equipo de la consejería, el señor Bernal, que hoy nos acompaña, y el resto de público presente. Hecho también, igualmente, en falta la presencia, precisamente en un contexto y una situación difícil, del resto del Gobierno de la región de Murcia, y particularmente de su presidente, con el fin de legitimar con su presencia dicho presupuesto. Esa falta de presencia induce, sin duda alguna, a pensar que hay mala conciencia en el presupuesto, y no solo que hay mala conciencia, sino que, en verdad y en el fondo, no creen lo que dicho presupuesto plantea. Un presupuesto que, previsiblemente, se ha modificado también en fechas próximas, porque la tendencia natural desde que usted asumió, señor consejero, la responsabilidad de economía es la de enmendar de forma sustancial, de forma importante, el propio presupuesto, con el fin de conseguir o intentar conseguir un objetivo que, por ende, no logra conseguir, que es, precisamente, el de sujetar el déficit público y el de sujetar el crecimiento imparable de la deuda de nuestra comunidad autónoma. Ya en su momento tuvimos un debate, un debate de fondo, inicialmente, cuando usted asumió la responsabilidad, un debate acerca de si las medidas que usted adoptaba, si los métodos que usted empleaba, si el recorte puro y duro iba a traer como consecuencia una reducción del déficit. Usted dijo que sí, dijo que sí, y dijo que el objetivo de déficit se iba a cumplir sí o sí, que era inexorable el resultado a resultas de las medidas que usted había planteado. Pero la propia realidad se ha encargado de enmendar con claridad meridiana, precisamente, sus pronósticos. El resultado ha sido que no ha cumplido, en absoluto, con las pretensiones que usted se planteaba. Porque las medidas juberianas, las medidas que apuestan únicamente y exclusivamente por el recorte puro y duro, por el recorte del gasto y que no tienen en cuenta, en absoluto, una política alternativa de ingresos, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como, fundamentalmente, en el ámbito del Estado, están condenadas inevitablemente al fracaso, como ocurrió tras la depresión en Estados Unidos con la crisis del año 1929. Las dos teorías en su momento se plantearon. La que usted está aplicando, que fue la que fracasó y la que, por suerte, perdió las elecciones en el año 1931 en los Estados Unidos y ganó, finalmente, Roosevelt. Y aplicó una política distinta, una política de estímulo público de la economía, una política de propiciar ingresos, teniendo en cuenta una mayor contribución, naturalmente, de las rentas más altas y, particularmente, de las rentas del capital de aquellos que más ganan. Pero usted se ha empecinado, al igual que el Gobierno de Rajoy, en recortar gasto social, en recortar gasto público y, en definitiva, en no tener en cuenta una política alternativa de ingresos. Y eso ha traído, pues, este resultado concreto que tenemos en la región de Murcia y en nuestro país. No se abordan, en absoluto, políticas de más ingresos en el conjunto del Estado y de la región de Murcia. Se ha propiciado, en definitiva, como dice un gran líder de nuestro planeta, un modelo de economía de la exclusión y de la inequidad, un modelo que mata. Como dice, literalmente, dicho líder del siglo XXI, algunos, dice literalmente, algunos todavía defienden las economías del derrame que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Dice también, dicho líder, ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad sigue exigiendo algo más que el crecimiento económico. Asimismo, señala, cito literalmente, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Esto dice un pensador importante del siglo XXI y en verdad nos encontramos con una situación complicada, con una situación en la que se asume en definitiva y se plantea en definitiva que sean los mercados los que asuman en definitiva las riendas de la propia economía y de la propia sociedad. El número de ricos en el país ha crecido un 13%. Las grandes empresas del IBEX 35 en nuestro país declaran beneficios, incluso la banca que ha sido inundada generosamente con dinero público, dinero que no van a devolver, pese a que Rajoy dijo que ese dinero jamás iba a tener afección en las cuentas públicas y, sin embargo, se asume como algo inevitable. Esa situación se está produciendo en nuestro país y, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y de la región de Murcia no disponen del crédito necesario para poder invertir y para poder, en consecuencia, reactivar la economía. En la región de Murcia, además, se da la situación de que somos los últimos en financiación per cápita, en financiación homogénea con todos los fondos, teniendo en cuenta la liquidación del año 2011, Murcia es la última comunidad autónoma en financiación per cápita, La última, 2.160 euros por habitante, per cápita, mientras que la media de España es de 2.384. Esa es la situación que tiene la región de Murcia con los datos, con la financiación homogénea con todos los fondos. ¿Y qué hace el Gobierno de la Nación para compensar esa situación? El señor Beteta, el señor Montoro, dar un tirón de orejas a la región de Murcia y decir que se tiene que embridar el déficit de la región de Murcia. No se tiene en cuenta ni las particulares situaciones socioeconómicas de la región de Murcia, paro, exclusión social, pobreza, dificultades de las familias para llegar a final de mes. Eso no se tiene en consideración. Tampoco se tiene en cuenta que la financiación autonómica perjudica particularmente a la región de Murcia. Tampoco se tiene en cuenta la necesaria compensación por el agravio al que ha sido sometida la región de Murcia. Todo eso no se tiene en cuenta. Y usted tendrá que adoptar alguna medida. Y yo me pregunto, señor consejero, ¿qué va a hacer? ¿Este presupuesto se va a modificar? ¿Va a adoptar su Gobierno alguna medida de enmienda sustancial al propio presupuesto que vamos a debatir en las próximas semanas en sus enmiendas parciales y que próximamente se aprobará? ¿Va a adoptar alguna medida adicional o se va a plantar ante el Gobierno de la Nación y va a decir basta y va a decir que no piensa corregir un déficit que traería como consecuencia un coste durísimo para la región de Murcia? ¿Por qué no plantea una reclamación de la deuda histórica? ¿Por qué no aprueba su Gobierno o, cuando menos, su grupo parlamentario? ¿Aprueba la enmienda que Izquierda Unida Verde va a presentar para que se reclame al menos el pago en diez años de la deuda histórica? Eso supondría 420 millones de euros para el presupuesto del año 2014 y eso resolvería en gran medida el problema que tiene la región de Murcia en la financiación. Sería una medida razonable, más razonable que la que ustedes planteaban cuando eran otros los que gobernaban, que exigían de manera inmediata el pago de la deuda histórica de manera íntegra. Incluso llevaron a cabo una campaña de no contamos todos con los 4.200 millones de euros de reclamación de la deuda histórica. ¿420? ¿Diez años? Creo que es un planteamiento razonable, sobre todo si tenemos en cuenta que somos los últimos en financiación per cápita. ¿Dónde está esa reclamación, en definitiva, de que se produzca un reequilibrio necesario territorial en el conjunto del Estado y que compensa a aquellas comunidades autónomas? No solo que peor financiadas están, sino que peores indicadores socioeconómicos tienen, porque eso sería de justicia. Otra cosa sería que tuviésemos una situación socioeconómica mejor que otras comunidades autónomas, en términos de paro, de pobreza, de exclusión social, en cuyo caso se podría admitir, de alguna forma, relativizando cierto esfuerzo. Pero ¿cómo asumir eso cuando, además, tenemos unos indicadores socioeconómicos totalmente inasumibles? Por ese motivo, nosotros presentamos esta enmienda a la totalidad, un proyecto que, a nuestro juicio, se adentra por una senda totalmente equivocada, una senda que queda caracterizada en todas y cada una de las estadísticas y en todos y cada uno de los análisis de política pública comparada, que, indefectiblemente, nos sitúa la cola de todos los indicadores que definen el desarrollo de la región de Murcia. El último análisis comparado quedó plasmado en esa noticia que hace pocas semanas nos señalaba que la región de Murcia era la región con más familias agobiadas para llegar a final de mes. Hace apenas un par de meses, otro estudio de política comparada nos situaba a los terceros por la cola en calidad de su sistema sanitario, solo por delante de Canarias y la comunidad valenciana. Casi en ese mismo tiempo, la comparación autonómica nos ponía a la cola de aprobados en selectividad. A esa misma altura de la lista y casi desde el principio de la crisis estamos en cooperación al desarrollo. Eso sí, en economía sumergida, aunque hay quien no supera, estamos por encima de la media nacional. En pobreza y en crecimiento de la misma somos, sin embargo, campeones. Esos y otros datos traen causa directa de esa senda presupuestaria por la que ha apostado el Gobierno de la región. Un camino que, para colmo, lo tendremos que hacer este año con la mochila mucho más cargada, a resulta de una gestión política irresponsable que ha metido en la misma mochila varias piedras de peso nada desdeñable. Ya se ha hecho referencia anteriormente a alguna de esas piedras de calado. La primera de ellas es ese aval que socializa el fracaso privado de un capricho político de pretendidos altos vuelos. El aeropuerto. Un aeropuerto totalmente innecesario. La segunda, esa desaladora que también socializa la ruina de una gestión política populista en torno al recurso agua. Pero, además, en esa ruta han aumentado su volumen otras piedras que ya arrastrábamos en años pasados, como la de los crecientes intereses de demora de la deuda pública, que crece con mucho más brío del que tiene el Gobierno regional recortando. 6,4 millones inicialmente previstos y computados en el presupuesto para el año 2014. Deberíamos, finalmente, en cuantos quedan esos intereses de demora. Sin duda alguna ya es tener brío en ese ámbito. Y todo ello, además, con el peso añadido de la opacidad, que vuelve otro año más a presidir las cuentas de un buen número de consejerías y de organismos, entre los que, con insistencia reincidente, brilla con luz propia, particularmente dentro de la Consejería de Sanidad, su servicio murciano de salud. Las tres, todos ellos, que tienen su contrapunto de una severa incidencia en la consignación presupuestaria de servicios públicos esenciales, como son la sanidad, la educación, las políticas sociales o las generadoras de empleo, que vuelven a haber drásticamente mermados sus números. Y, con ello, la calidad de su prestación en la región de Murcia. En el otro ámbito del presupuesto, en la vertiente del ingreso, la mochila metafórica a la que he hecho referencia viene mucho más ligera. A ello contribuye la exigua participación de nuestra comunidad autónoma en los ingresos del Estado, que este año vuelven a menguar. Y lo hacen más que proporcionalmente a la merma que experimentan otras comunidades autónomas. De nada, al menos de nada confesable, ha servido tanta reunión, tanto despacho de Valcárcel con Rajoy en la Moncloa en los últimos tiempos. Cualquier modificación en los criterios de la tarta pública que se hace en esas reuniones, donde se decide la política fiscal y financiera, acaba por empeorar en términos comparativos la situación de la región de Murcia respecto a otras autonomías. Contribuye también a la falta de peso presupuestario en la vertiente del ingreso, su reiterada negativa, agravar las rentas del capital en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean las rentas altas, el patrimonio, los depósitos bancarios. Y aquí, sin duda alguna, me gustaría saber qué piensa hacer el Gobierno de la región de Murcia con respecto a la posibilidad no de que se regule estatalmente el impuesto de depósito bancario, sino de la posibilidad que sea deslizado en los últimos días en los medios de comunicación acerca de que el impuesto de depósito bancario finalmente pueda ser regulado por las comunidades autónomas. Si es así, su Gobierno, no porque sea, en definitiva, un impuesto estatal, sino porque exista la posibilidad de su regulación por parte de las comunidades autónomas, lo cual ha traído como consecuencia beneficios fiscales importantísimos a Extremadura y Andalucía que tienen implantado el impuesto de depósitos bancarios, incluso en el caso concreto de Extremadura la recepción de alrededor de 200 millones de euros en atrasos como consecuencia del pronunciamiento, una vez más, del Tribunal Constitucional en contra del criterio de ilegalidad supuesta del Partido Popular sobre dicho impuesto, ¿qué piensa hacer su Gobierno acerca del impuesto de depósitos bancarios en el caso de que se pueda ejercer la autonomía en su materialización en la región de Murcia? ¿Se piensa implantar dicho impuesto de depósitos bancarios y aprovecharlo al máximo de sus potencialidades o se piensa renunciar a él porque no interesa o porque no se acepta ideológicamente? Yo creo que es una cuestión fundamental a la que, sin duda alguna, debe usted responder. Señor consejero, señorías, hemos relatado a lo largo de las distintas comparecencias de las distintas consejerías las razones por las cuales, de forma particular, enmendamos todas y cada una de las consejerías, la de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Universidades y Empleo, donde hay una merma, a pesar de la propaganda que ha sido ampliamente publicitada de que hay un crecimiento en la Consejería de Educación, hay todo lo contrario, un claro y evidente recorte en el ámbito concreto de la Consejería de Educación. Y aquí, concretamente, me gustaría saber también qué piensa hacer el Gobierno ante la demanda clara, rotunda, de las universidades públicas de la región de Murcia acerca del auxilio que están demandando, una financiación razonable, justa, para poder acometer los gastos necesarios e imprescindibles. Voy acabando, señor presidente. Creo que es absolutamente necesario e indispensable que responda a esas cuestiones. Como no va a tener oportunidad hoy, tal vez en el último debate, cuando tome la palabra tendrá la oportunidad, o bien por boca del portavoz de su grupo parlamentario, sí que podría responder a cuestiones de esta naturaleza que considero que son fundamentales. Son múltiples las razones por las que presentamos la enmienda a estos presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero fundamentalmente se puede resumir en una. Van a ahondar aún más en la desigualdad social, que es precisamente la causa de la crisis. Y eso va a retroalimentar aún más la crisis en un pernicioso círculo vicioso que va a ahondar aún más en las consecuencias dramáticas en el ámbito social. Cuando hablemos de crisis, hablemos de pobreza, hablemos de paro, hablemos de las condiciones del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia y no tanto de otros indicadores que tienen, sin duda alguna, menos importancia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Fulgante. Turno de intervención del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz Vivo. Gracias, señor presidente.